Y ahora sí, vamos a empezar. En primer lugar, como decimos, tres de los concursantes se van a ir con un diploma que recuerda que han estado en esta final. El primero de esos diplomas lo va a entregar el periodista Alberto Lucchini, de Unidad Editorial, Metrópoli y El Mundo. Y se lo va a llevar Josué Acosta Quintanilla, de Terminal 4, en las de Burgos, y trabaja aquí al lado, en el restaurante Más que Menos de Terminal 4. El siguiente de esos diplomas lo va a entregar Gonzalo Miró. Se lo va a llevar por su participación en esta final de este concurso, José María Sánchez. José María Sánchez ha venido desde Málaga, trabaja en el grupo Cortadores Costa del Sol. Juan Antonio Barbero Peral, comercial y cortador de Cáceres. Y este primer premio de este concurso de cortadores de jamón lo van a entregar Begoña García Bernal, la consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura, y Elena Dieguez, que es la presidenta de este jurado y que es vicepresidenta de la denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. Y el premio, bien lo sabe él, por eliminación, es para Cristo Muñoz Montes. Cristo Muñoz Montes trabaja en Sevilla, en la cafetería Paradise. Le hemos preguntado que si tenemos que decir Paradise o Paradis. Nos ha dicho que lo digamos como queramos. Y más ahora, que se va con el primer premio. Enhorabuena. Que de tus manos haya salido un corte tan perfecto del jamón, se dice mucho. Hombre, son los años que estamos cortando. Y digamos que el esmero y el cariño que le dedico a esto. O le dedicamos a los compañeros que cortamos. Desde luego, ¿cuánto cariño le habrá puesto el cerdo también para quedarse con ese color, con ese tocino y para que luego tú lo cortes? Sí, ese cerdo son cuatro años de curación y después casi dos años de vida. Son seis años. Y un trato que han tenido los señores que cuidan este producto ha sido espectacular. Que menos que nosotros que somos el último eslabón lo tratemos así. Así de bien, ¿no? En mi opinión. Bueno, tratarlo así de bien porque, ojo, para tener este reconocimiento que pone aquí, ¿Cristo, qué te han dado? Mil pavos, como dice mi pueblo. Pero la verdad, los mil euros es el premio. Lo de menos. Esto. El premio. Porque además, entre otras cosas, ¿has tardado cuánto tiempo en cortar esto? Una hora y media. Que se dice pronto. Muy pronto. Cariño. Ya, solamente una cosa más. ¿Cuánto tiempo de experiencia, Cristo, llevas tú cortando jamón? Mi primer jamón, bueno, mi primer cerdo fresco, después sé con nueve años. Con doce años cortaba jamón. Pero en la competición llevo cuatro años y medio, nada más. Mira. Está bien. Enhorabuena, Cristo.